¡Suscríbete al canal! 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 Venga, quiero ver más violencia, cabrones. ¿Qué les pasa? ¿Es sabadito? ¿Qué? ¿Están cansados de la jornada laboral? Entonces, lo que sigue se llama Massacre Chronicles. Venga, racita. Esto se está poniendo sabroso. Vienen más bandas, más chingonas, cabrones. ¿Qué es tu favorito? Venga, racita. S spending poco tiempo 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 ¡Gracias! 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 lo siguiente es un cover de larva esto se llama dulce muñeca inflable y 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